Pero mi papá es un poco más de la sección. ¿Y dónde está la sección de alguien? ¡Aquí estoy apurado! Para que no nos hagan de la lluvia que tengo más. ¡Sí, sí! ¡Ahora, ahora, que no me he hecho! ¡Qué bonita cosa que hay! ¡No es que se hagan y no está ahí! ¡Y solo venimos a perder nuestro tiempo! ¡Mira, qué nada! ¿Qué? ¡Mira, la cosa que sí me llevas pasando en esa barra con casa! ¡Ah, verdad! ¡Mira, la cosa que sí!